Quitar el Fake Serial con Notepad Cordial saludo, me imagino que a muchos les habrá salido este mensaje, el Fake Serial Eso se debe a que IDM monitorea por medio de este programa Todas sus versiones, a partir de la versión 6.18 Lo que vamos a hacer es buscar el archivo IDM El que monitorea IDM GR HLP Este es el archivo que monitorea la versión 6 original Lo que vamos a hacer es cerrar la versión del IDM Todo lo que tenemos en el administrador de tareas También cerramos todos los procesos que tengamos abiertos Vamos a crear ahora con el Notepad un archivo Punto ejecutable con el mismo nombre IDM GR HLP Y lo guardamos como .exe Lo voy a guardar en C Ya yo lo tenía hecho, les digo que sí Cerramos Aquí ya lo tenemos, está como aplicación También lo pueden hacer con guardarlo como .bat Vamos a entrar a la ubicación donde está el archivo original Quejarse de archivo de programa Y aquí le damos copiar y reemplazar Aquí como pueden ver, ya se borró el archivo de monitoreo Y ahí no aparece Si lo borran, el programa no funciona No les descarga ningún programa Y les dice que error del programa Aquí vamos a probarlo, está todo ok Y voy a proceder a hacer una descarga Son las 5 y 17 pm Empiezo a hacer la descarga 12 minutos Son las 5 y 25 y aún no más ha salido el mensaje Son las 5 y 35 y esto quedó parchado Eso es todo Actual